¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Que tu hermano Braulio es más divertido que tú. Que tu hermano Helio es más inteligente que tú. Me decías esas cosas. ¿Puedes creerlo? Sí, sí, sí. Lo creo, lo creo. Pero no sé por qué. No me sorprende si esa mujer es una arpía. Esa mujer es una arpía. Para todos se quejaba que tu hermano esto y que tu hermano el otro siempre se quejaba. ¡Cállate! ¡Horta me tienes! ¿Sabes qué? Salir contigo es una tortura. ¡Estoy segura que tu mujer estaba harta! ¡Porque cualquiera estaría harta de ti! ¡Yo te hubiera engañado con tu hermano, con tu padre, con tu madre! ¡Con todo el mundo te hubiera engañado! ¡Ojalá te mueras! Sí, me imagino. ¿Y tú crees que quería ahorrar? ¿Crees que era capaz de ahorrar a esa mujer? ¿Ah? ¡Todo era tarjeta! ¡Ay, que pasa la tarjetita por aquí! ¡Pasa la tarjeta por allá! ¿Crees que tenía una sola tarjeta? ¡Una sola! ¡Tenía más de cinco tarjetas! ¡Tarjetita por aquí, tarjetita por allá! ¿Crees que siquiera trabajaba? ¡No trabajaba un solo día en su vida! ¡Me dejó una deuda de 20.000 soles! ¡Debe que estar en la cárcel! ¡Esa mujer debe que estar en la cárcel! ¡La cárcel! No entiendo, ¿tenemos que entrar por la puerta de servicio? Es el protocolo. Bueno, me parece una falta de respeto. Señorita, ustedes están dando un servicio. Por eso tienen que entrar por la puerta de servicio. Escúchame bien, señor. Le voy a informar que yo no pienso entrar por la puerta de servicio. Porque yo no me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que este señor quiere que entremos por la puerta de servicio. Está loca. Vamos, déjala pasar. Miren, a ustedes dos los puedo dejar entrar por aquí, pero el resto tiene que entrar por la puerta de atrás. ¡Discúlpeme! Eh, qué bajo, brother. Usted es un racista, un clasista. No nos puede tratar así. ¿Que se cree? Ah, eso es. Todo eso que dijo. Facundo, por favor, te pido, no me hagas una escena ahora. ¿Qué pasa? No tú también. Te levantes porque no quiero que nadie salga lastimado acá. Facundo es mi esposo. Sí, y además es campeón de taekwondo y de box. Y la verdad es que es muy violento, así que déjame las cosas así, por favor. Permiso, ¿ah? Eh, Marilena. No, no hagas esto más difícil. No, es que falta que pagues tu parte. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que él no me deja pagar nada. Me controla todo. Y dejémoslo así. Sí, dejémoslo así. Pero... No le dé vergüenza discriminar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? ¿Tú sabes quién soy yo? Soy Viviana Vilche. Si quieres, googleame ahorita. Saco tu celular, pero en internet tienes. No, lo voy a grabar, lo voy a grabar. Sí, grámalo. Y lo ponemos en las redes sociales. Grabe lo que quiera. Yo solamente sigo órdenes. ¿Y no le da vergüenza seguir esas órdenes? ¿Acaso no puede pensar por sí solo? ¿Ah? No. ¡Muy preso, preso! A ver, a ver, hay que calmarnos, hay que calmarnos. Yo conozco a patas como este. Discriminan para sentirse superior, ¿no? ¿Paco qué pasa? Bájate, loco. Tú eres igual que nosotros. ¿Perdón? Igual que tú dirás. ¿Igual que yo? Jamás. Yo soy de otro nivel. Agradece que perdí casi todos mis followers, porque si no te linchaba por todas las redes, hermano. A ver, a ver, a ver. ¿Van a entrar por la puerta de servicio o qué? ¡Ay, pasaste! Te pone mal creado, te pone mal creado. ¿Qué le pasa? Bueno, bueno. ¿Qué hacemos? Yo opino que no entremos. Escúchame, pero es que tenemos un contrato. Nos corremos el riesgo de que nos despidan o que no nos vuelvan a llamar. ¡Pero Uchi, qué malazo! Yo no voy a entrar. Yo no voy a entrar. Esto es un tema de principios. Yo no voy a permitir que nos traten como si fuéramos menos. Exactamente. Yo soy famosa. No puedo mentir estas cosas. Ya, bueno. Johnny tiene razón. En verdad, chicos, yo no los voy a obligar a hacer algo que no quieren hacer. Ok. Chicos, ¿entonces qué hacemos? Bueno. ¿Qué pensaba? ¿Qué? Hola, chicos. Muy bien. ¿Cómo están? María Elena, María Elena. Para, para, para. ¿Me puedes explicar qué fue lo que pasó ahí adentro? Sí. Obviamente evité que hagas el ridículo. Ah, que yo haga el ridículo. Ah, ¿sí? Sí, porque obviamente venías a hacerme una escena de celos y yo he zafado ahí, pues. A ver, María Elena, no me trates como un enamoradito celoso porque no lo soy. ¿Eh? Yo soy tu marido y nuestro matrimonio no es ningún chiste. Bueno. Para lo que pagaste por la niña podría ser un chiste perfectamente. No me da la graciosa. Soy tu marido y merezco respeto. Respeto. Tu respeto lo perdiste el día que te metiste con Paula. Oh, dada. Francamente, yo a esto no le encuentro ningún sentido, Facundo. ¿Qué quiere decir? Quiero que no divorcie. Llorando tanto, tanto. Me dejaste tan sola. Rezando tanto, tanto. Pero ya no me lo sé. Usted ha discriminado a estos chicos. Señorita, yo solamente seguí el protocolo. No, no, no me interesa. Yo soy la sobrina de la organizadora del evento y ninguna de las dos va a tolerar ningún acto discriminatorio. Exijo que pida unas disculpas ahora. Ahora dije. Se lo deletreo. Disculpenme todos. Fue un error de criterio mío. Por favor. Pasen por aquí. Fuerte a ver. Cualquier problema que tengan, me avisan. Gracias, Sol. De nada. Pensá. Vamos. Perfecto. 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 Elena, por favor, puedes parar. Necesitamos hablar. Mira, ya te dije todo lo que necesitaba decirte. Ahora, si me disculpas, tengo que entrar para arreglar mi cita. ¿Te vas a seguir insistiendo con eso del Tinder? Sí. ¿Sabes qué? Te advierto que en las redes no vas a encontrar a otro tipo como yo. Felizmente. Qué feo tu corazón. Está bien. Me cansé. Si tanto quieres el divorcio, lo vas a tener. Gracias. Pero creo que se pasó una cosa. Lo que estás haciendo me estás matando. Llorando tanto, tanto. Me dejaste tan sola. Rezando tanto, tanto. Pero ya no me das bola. Con galleta de soda. Rasgándome las venas. ¿Y ahora quién será? No sé. Facundo. Ese que va a tener para regalo. Ay, ¿sabes qué? Voy a abrir de una vez. Ya me tienen harta. Ay. ¡Papá! ¿Llegaste? Daisy. ¿Eres tú? Llegaste, mi niña. Pensé que aquí me querrían. Esa tía está llorando. Igual el señor te quiere ver sin ropa, no te quiere ver con ropa. Mayra, por favor. No. Además, ¿saben qué? No tengo otra cosa que hacer. No. Qué hija. ¿Algo te pasó? Pacundazo. Pacundazo. ¿Hoy tuvo mal día? No. Olvídate. No llegamos a pagarla. Ni aunque vendamos todo lo que... Pensé que ibas a estornudar. Vamos a aprovechar. Tú te quedas ahí relajándote sola. Y yo me concentro en mis albañiles y en la clase de mañana. No. No. Ninguna de dos. Ninguna porque me totas. Tres. No sé. ¿Qué se está usando? De repente, algo como la Julia Robert. ¿Qué está haciendo de la Juro Roda Sornita? Entonces, dejé de criticarme porque soy una caramela. Yo estoy tratando de hacer todo lo posible para que no...